de semana, la Basílica de Guadalupe se tornó llena de colorido y alegría para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Cientos de feligreses, adultos y niños vestidos de indígenas se dieron cita para celebrar la víspera de esta fecha. El fervor mariano se puso de manifiesto a la medianoche del día 12, cuando el repicar de las campanas, los mariachis y los fuegos artificiales fueron el preámbulo del inicio de la celebración de la aparición de la Virgen Morena a San Juan Diego. Año con año, cientos de devotos a la Virgen María de Guadalupe conmemoran la serie de apariciones que la Virgen Morena realizó en el Cerro del Tepeyac en 1531. Sin embargo, en nuestro país, la edificación del lugar físico donde se venera a la Madre de Dios tiene su propia historia. Este cuadro de la Virgen de Guadalupe, que ya existía desde el siglo antepasado, estaba en un templo de las delicias en Santa Tecla. Le construyeron un templo y en diciembre de 1922 hicieron la primera fiesta de la Virgen de Guadalupe en este lugar, aquí, con este cuadro. Este cuadro fue bendecido por el Papa León XIII en el siglo antepasado. Desde entonces, fieles católicos agradecen con oraciones, flores y velas los favores recibidos en sus vidas, gracias a la intercesión de la Virgen. Bueno, es una tradición ya de los otros y por muchos favores que los ha concedido. Este, por muchos milagros que me ha hecho la Virgencita a mí, a mis hijas y a toda mi familia. Es una promesa que yo hice y pues la estoy cumpliendo hasta ahorita que acabamos de terminar de pasar. Si bien cientos de salvadoreños visitan la Basílica de Guadalupe para agradecer por favores personales recibidos, el ambiente de violencia de nuestro país ha hecho que esta sea una nueva petición a la Virgen de Guadalupe, la paz en El Salvador. Y vamos también con oraciones para todo el país, toda la familia, sobre todo, todos. Que esta violencia y para que siempre haya paz en este mundo. Con las mañanitas a la Virgen Morena se inicia el último día de la celebración de la Guadalupana y se estima que más de 45 mil católicos se hacen presentes año con año a la Basílica, lugar en el cual entregan su trabajo voluntario alrededor de mil personas que ayudan a los peregrinos en turnos de seis horas, todo por amor a la Virgen María de Guadalupe. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Víctor Mengíbar.